Llega el viento norte cantando la chuña, reniegan las viejas, será noche y luna. Noche y luna llena, págate al chinitas, cuidao con las pencas sin querer lastimar. Saltando los cercos, y sé que lo vieron, llevando jergones pa' tirar al suelo. Suido de carriquiento la vieja escuchó, era mi caballo que se desató. Vete a la cocina que en el salzo viejo, está el queso y cabra que guardo el abuelo. Se abusó el muchacho, comió tuna y queso, y anda lagrimeando, no sé si es por eso. Quedó con las ganas de lo que él sabía, catear por las noches, linda picardía. Guido de carriquiento la vieja escuchó, era mi caballo que se desató. Te cantaré, tierra de Güemes, lo que siente el corazón. Y en la garganta me duele, lo que siente el corazón. Y en la garganta me duele, quiero volver para estar entre tu gente. Cuando el río de la fe, se hace milagro en septiembre. Cuando el río de la fe, se hace milagro en septiembre. Como quisiera volver, a pisar tus verdes calles. En tu carpa quiero arder, cantando en los carnavales. Y en un bombo aclorador, hacerme ilacha en el baile. Amén. Amén.